El alcalde de Santiago, Gilberto Cerulles, reconoció que existe debilidad en la recogida de basura que atribuyó al alto costo de la limpieza y al bajo nivel de recaudación. Cerulles, sin embargo, señaló que pese a ello, Santiago está entre las ciudades más limpias del país y defendió su gestión al frente del cabildo. La basura se acumula y a determinada hora del día, dos o tres veces a la semana, los camiones pasan a recoger la basura. A diferente de, por ejemplo, el agua que te llega por una tubería, el trabajo de recoger y de mantener limpia una ciudad es muy difícil y cuesta dinero. A nosotros nos cuesta mensual alrededor de 36 millones de pesos mantener limpia la ciudad. Estamos recogiendo 1.100 y 1.150 toneladas diario, que es bastante basura. Y lo que la población está pagando por ese servicio no llega a 14 millones. Señaló que para fin de año tiene planificado realizar una gran cena navideña con más de 100 familias de escasos recursos.